Como en el video, ¿qué vamos a hacer con los polinomios? Vamos a sumar, restar, multiplicar, dividir, potenciar y factorizar. Lo único nuevo es esto que está acá. Esto es lo que es difícil, factorizar, ¿ok? Sin embargo, no lo vamos a hacer en este momento. Ahorita nos vamos a concentrar en suma y resta. ¿De qué? De polinomios. Vamos a aprender a sumar, a restar polinomios. Estas son las operaciones que vamos a realizar con los polinomios. Vamos ahora a colocar las características de un polinomio, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo, bueno, ¿cuál es la característica de una manzana? Es pequeña, es redondita, es verde, es dulce, tiene jugo, no tiene jugo, huele bien, huele mal. Esas son las características. Bueno, vamos a poner las características de los polinomios. ¿Se corta?